Esto tiene que ver con el barrio, vamos a cantar primero un tanguito que tiene que ver con el barrio, tres y diez Yo soy del barrio, de pereza esquina Un viejo barbón que dejo en la bar Donde florece con boquicinas Las vidas vivas de delanda Donde en la noche tibia y serena Su antiguo arroz, oculta el barbón Y en ese barrio, de luna llena Duerme la tarta del corralón Soy de ese barrio, de un límite rango Yo soy el tango, de un luna llena Soy de ese barrio que toma parte Bajo la sombra que da el barral En sus ocho, compadrines de bocadón Diré la tarta por un loco amor El menos loco, de un amanejo Ardiente se va a dar de mi pasión Nada y más digno, ni más compadre Que mis ojos, como un jurador Con el chimento, de las comandres Que los piloto con cien, de un cabalón Que caballeta, que fue cantarte De un bizarro con un recuento Soy de ese barrio, que vive aparte En sus ocho, en sus ocho, en sus ocho En sus ocho, en sus ocho, en sus ocho Soy de ese barrio, que es un límite rango Yo soy el tango, que es un límite rango Soy de ese barrio que toma parte Bajo la sombra que da el barral En sus ocho, en sus ocho, compadrines de bocadón Soy de ese barrio, que es un límite rango Con un loco amor El menos loco, con una madera Ardiente se va a dar de mi pasión Yo soy un barrio de tres esquinas Vivo el barrio, que es un carabal